Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor En los culos al piqueo le metemos mejor Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Tú eres una malvada, pero mírate encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, que ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore More, more Pues como pa' que te enamore More, more Lanzón de las olas Concédame esta pieza, mi señora Ay, venga como esto, hombre, usted te enamora Te veo sola Bailando mi canción Lanzón de las olas Concédame esta pieza, mi señora Ay, venga como esto, hombre, usted te enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Hoy si, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnata Mírate malvada, y ahora no sales de encima de mí Hoy como para que te enamoré Moré, moré Hoy como para que te enamoré Hoy como para que te enamoré Moré, moré Pues toma pa' que te enamore, more, more Si tienes, oye, esta es la fórmula, oye Róme, urba, la fórmula Directamente desde la isla de entretenimiento Jody Boy, here right now Jody Boy, here right now